¿Qué tal amigos? Hoy continuamos con el verbo haber y este es el video número 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este verbo tan importante en español, en los tiempos simples y en los tiempos compuestos. Así que empezamos. Vamos a iniciar con el estudio de los tiempos simples del verbo haber. Y aquí tenemos el verbo haber en el tiempo presente para las oraciones afirmativas. Yo digo yo he, tú has, él, ella, usted ha o también la forma impersonal hay, nosotros o nosotras hemos, vosotros o vosotras habéis, ustedes, ustedes han, ellos, ellas han. Bien, seguimos con el verbo haber, pero en esta ocasión tenemos el tiempo pretérito o el tiempo pasado. Y continuamos con estas oraciones afirmativas. Yo hube, tú hubiste, él, ella, usted hubo, nosotros, nosotras hubimos, vosotros, vosotras hubisteis, ustedes hubieron, ellos, ellas hubieron. Es importante que conozcamos estas estructuras básicas porque las vamos a emplear o las vamos a necesitar cuando empecemos a hablar de los tiempos compuestos que ya más adelante en esta clase vamos a mencionarlos. Bien, ahora está el verbo haber en tiempo pretérito imperfecto para las oraciones afirmativas. Yo digo yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habíais, ustedes habían y ellos, ellas habían. Ahora tengo el verbo haber para el tiempo futuro. Continuamos con el verbo haber en el tiempo condicional. Nuevamente estudiamos las oraciones afirmativas. Yo digo yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros, nosotras habríamos, vosotros, vosotras habríais, ustedes habrían y ellos, ellas habrían. Ahora vamos a estudiar los tiempos compuestos del verbo haber. Bueno, y este es uno de los tiempos más utilizados. Yo tengo el verbo haber, el pretérito perfecto compuesto en las oraciones afirmativas o también se le conoce como el presente perfecto. Yo digo yo he trabajado, tú has trabajado, él, ella, usted ha trabajado, nosotros o nosotras hemos trabajado, vosotros, vosotras habéis trabajado, ustedes han trabajado, ustedes han trabajado, ellos, ellas han trabajado. Ahora quiero que conjuguemos el verbo haber en los tiempos compuestos. Muy bien, en cambio, la conjugación en los tiempos compuestos admite un pronombre personal al cual atribuirle la acción y admite otro verbo, convirtiendo el verbo haber en auxiliar. Ejemplos, vamos a hablar acerca del tiempo presente perfecto en español cuando yo digo yo he trabajado muy duro esta semana, tú has comido muy poco últimamente, ella ha limpiado toda la casa. Vemos que en estas tres oraciones que hemos leído hasta este momento, yo tengo el sujeto, luego tengo el verbo auxiliar haber, luego tengo un verbo principal de la oración en participio pasado. Esta es la manera como se va a construir el presente perfecto en español. Continuamos con nosotros hemos viajado por todo el país, vosotros habéis dormido una buena siesta y ellos han estado muy tranquilos en el computador. Ahora quiero que hablemos un poco acerca del verbo haber en el tiempo pretérito anterior. Como pueden ver, el fondo de esta diapositiva está en color azul, quiere decir que hay algo especial. Bueno, este no es un tiempo muy común, no se usa o lo podemos encontrar de pronto en textos de español antiguo. Sin embargo, es importante mencionarlo, dado el caso de que alguna vez te encuentres con este pretérito anterior, puedes comprender que es un tiempo verbal que muy poco uso tiene en español. Cuando yo digo yo hubo trabajado, tú hubiste trabajado, él, ella, usted hubo trabajado, nosotros o nosotras hubimos trabajado, vosotros o vosotras hubisteis trabajado, ustedes hubieron trabajado o ellos, ellas hubieron trabajado también. Y aquí tenemos varias oraciones con el tiempo pretérito perfecto simple. Yo hubo entendido la clase de hoy, tú hubiste cerrado la puerta, él hubo hecho varias actividades en clase o nosotros hubimos escrito muchos correos, vosotros hubisteis leído todo el libro y ellos hubieron llegado muy tarde. Pero recuerda que te los dejo como simples ejemplos, ya que este pretérito perfecto simple realmente no es muy común encontrarlo en español. Bien, ahora tenemos el verbo haber en un pretérito pluscuamperfecto o past perfect en las oraciones afirmativas. Aquí vemos una cosa muy importante en relación con la primera clase, es que como verbo auxiliar, sí podemos usar el verbo haber en su forma de plural. Cuando yo digo yo había trabajado, equivalente en inglés, I had worked, o tú habías trabajado, you had worked, o él, ella, usted había trabajado, he, she or it had worked. Bueno, si vamos a los pronombres en plural diríamos nosotros o nosotras habíamos trabajado, aquí en este caso en español es totalmente correcto emplear el verbo haber en plural cuando funciona como un auxiliar en los tiempos compuestos, como es el caso de este pretérito pluscuamperfecto. Seguimos con vosotros o vosotras habíais trabajado, ustedes habían trabajado, ustedes habían trabajado, ellos, ellas habían trabajado. Bueno, recordemos que en color azul tengo la equivalencia en inglés, simplemente la escribí para que podamos ver la equivalencia en cada uno de los idiomas. Bien, ahora tenemos la equivalencia en inglés. Ahora tengo varios ejemplos en el pretérito imperfecto. Cuando yo digo yo había hablado con mis amigos, tú habías vivido en Filipinas, él había ahorrado mucho dinero para comprar un carro, nosotros habíamos tomado muy malas decisiones, vosotros habíais dado mucha ayuda a vuestros estudiantes, y ellos habían ido a esa playa muchas veces. Y ellos habían ido a esa playa muchas veces. Y ellos habían ido a esa playa muchas veces. Y ellos habían ido a esa playa muchas veces. Ahora tengo varias oraciones en el tiempo futuro perfecto. Yo habré estado en Venecia para ese momento. Tú habrás tenido cinco hijos para entonces. Él habrá jugado el mundial para noviembre. Nosotros habremos terminado el curso. Vosotros habréis empezado las vacaciones. Ellos habrán entregado el trabajo. Otra cosa muy importante que tenemos que recordar es el contexto en el que usamos este tiempo futuro perfecto. Bien sea un diálogo, un párrafo, una conversación. Bueno, allí el contexto me va a clarificar mucho el aclarar y a justificar obviamente el uso de este tiempo. Ahora tenemos el verbo haber en un condicional perfecto. Nuevamente en oraciones afirmativas. Yo habría trabajado. Tú habrías trabajado. Él, ella, usted habría trabajado. Nosotros, nosotras habríamos trabajado. Vosotros, vosotras habríais trabajado. Ustedes habrían trabajado. Y ellos, ellas habrían trabajado. Veamos algunas oraciones en el tiempo condicional perfecto. Yo habría pagado menos dinero por esa bicicleta. Tú habrías trabajado muchas más horas. Él habría jugado todo el día. Nosotros, habríamos llegado fácilmente al hotel. Vosotros, habríais conducido por toda la ciudad. Ellos, habrían necesitado más dinero para el viaje. Seguimos con el verbo haber y este va a ser un presente perfecto continuo en las oraciones afirmativas. Yo he estado trabajando. Tú has estado trabajando. Él, ella, usted ha estado trabajando. Nosotros, nosotras hemos estado trabajando. Vosotros, vosotras habéis estado trabajando. Ustedes han estado trabajando. Ellos, ellas han estado trabajando. Ahora tenemos el verbo haber en un pasado perfecto continuo. Y empezamos con yo había estado trabajando. Y empezamos con yo había estado trabajando. Tú habías estado trabajando. Él, ella, usted había estado trabajando. Nosotros o nosotras habíamos estado trabajando. Vosotros, vosotras habíais estado trabajando. Ustedes habían estado trabajando. Ustedes habían estado trabajando. Y ellos, ellas habían estado trabajando. Continuamos con el verbo haber en el tiempo futuro perfecto continuo en las oraciones afirmativas. Vamos a decir. Vamos a decir. Yo habré estado trabajando. Tú habrás estado trabajando. Él, ella, usted habrá estado trabajando. Nosotras, nosotras habremos estado trabajando. Vosotros, vosotras habréis estado trabajando. Ustedes habrán estado trabajando. Ustedes habrán estado trabajando. Y ellos, ellas, habrán estado trabajando. A manera de repaso, quiero que estudiemos el subjuntivo y vamos a prestar especial atención al verbo haber. También quiero recordarles que el tema del subjuntivo que es bastante amplio y es un poco complejo en español. Tengo una lista de reproducción o un playlist de 24 videos donde te explico paso a paso este modo subjuntivo. Bueno, aquí vamos a recordar el pretérito pluscuamperfecto. Y anteriormente dijimos que tiene dos posibles conjugaciones del verbo haber. Entonces decimos que yo hubiera o que yo hubiese trabajado. Que tú hubieras o hubieses trabajado. Que él, ella, usted hubiera o hubiese trabajado. Que nosotros o nosotras hubiéramos o hubiésemos trabajado. Que vosotros hubierais o hubieseis trabajado. Que ustedes hubieran o hubiesen trabajado. Que ellos o ellas hubieran o hubiesen trabajado. Continuando con el subjuntivo, seguimos haciendo énfasis en el verbo haber. Aquí te traigo varias oraciones afirmativas en el futuro perfecto. Vamos a decir que yo hubiere trabajado. Que tú hubieras trabajado. Que él, ella, usted hubiere trabajado. Que nosotros o nosotras hubiéramos trabajado. Que vosotros o vosotras hubiereis trabajado. Que ustedes hubieren trabajado. Que ellos, ellas hubieren trabajado. Ahora te traigo varias oraciones. Para que veas cómo funciona el verbo haber. Yo quiero que prestemos especial atención al verbo haber. Que es el objeto de nuestro estudio en este video. 1. Yo dudo que Luis haya acabado su trabajo escolar. 2. Luis y Sue desean que ellos hayan terminado su trabajo. 3. Betty espera que sus amigas hayan descansado bastante. 4. Nosotros dudamos que Diana haya conseguido empleo. 5. Tú esperas que Tim haya perdido unas cuantas libras. 6. Yo viajaré a Cali cuando haya terminado mi carrera. 7. Ellos se casarán cuando hayan ahorrado suficiente dinero. 8. Betty tendrá hijos solo cuando ella se haya casado. 8. Ellas tomarán el examen cuando hayan estudiado bien. 9. Tú harás dieta cuando hayas ganado unas 50 libras más. 9. Ahora tenemos un ejercicio. 9. Completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el tiempo pluscuamperfecto del modo subjuntivo. 1. Sonia corrió 4 millas en media hora. 10. Vamos a decir, era imposible que Sonia hubiera corrido 4 millas en media hora. 2. Patricia dijo que su hermano estuvo en el ejército por 10 años. Yo dudaba que su hermano hubiera estado en el ejército 10 años porque él está muy joven. 3. El gato se comió toda la carne de la semana. 4. Nadie creyó que el gato se hubiera comido toda la carne de la semana. ¡Qué excusa más tonta! 4. Pedro estaba en Israel. 5. Pedro estaba en Israel. Personalmente, yo no creía que él hubiera estado en Israel, pero su esposa me mostró las fotos. 5. Nuestro hijo limpió su cuarto. Nosotros dudábamos que él lo hubiera hecho, pero su cuarto estaba impecable. 6. Todos mis estudiantes terminaron su trabajo en clase. 7. Esperaba que todos mis alumnos hubieran terminado su trabajo en clase, pero estaban conversando mucho y no hicieron nada. 7. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. 8. Comenta y comparte. 9. Regálame un like. 10. Activa la campanita de notificaciones. 10. Recuerda imprimir el material de esta clase en formato de PDF. Mi nombre es Raúl Joven León y me gustaría recibir noticias tuyas, sugerencias, inquietudes, cualquier pregunta que tengas, me la puedes hacer llegar a mi correo rjoven66 arroba gmail punto com. 10. Hemos llegado al final de esta clase dedicada al verbo haber, video número 2 en los tiempos simples y compuestos. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en un próximo video. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!